hola bienvenidos atma namasté gracias por encontrarte en nuestro canal msks pránica sanación pránica en español quien habla para ti geraldine perdomo de sanación pránica de venezuela hoy traemos una sesión guiada por nuestro querido máster stephen co y hablaremos acerca de la importancia de vaciar la mente comencemos queremos compartir hoy contigo la mayor cantidad de señal espirituales así que vamos a invocar por bendiciones divinas al divino dios supremo universal padre madre divinos a todos los ancianos espirituales santos de todas las tradiciones santos ángeles arcángeles ayudantes espirituales especialmente a mi maestro master chua coxu y su maestro maguri meilín gracias por la luz divina el amor divino gracias por su sabiduría inteligencia protección gracias por la ayuda y la asistencia divina con gratitud y en profunda fe que así sea vamos a hablar acerca de cuando la mente se vacía todo lo que se desarrolla desde el vacío es así cuando la mente se encuentra inquieta es necesario vaciarla porque van a desarrollarse nuevas situaciones después del vacío esto tiene varias capas de significado comenzamos con la más obvia vaciar tu mente vemos a las personas vacía pasar por la vida cotidiana diferentes circunstancias problemas personas que están en nuestras vidas otro que nos hacen felices y otros que pueden desencadenar alguna confusión emocional entonces en un nivel de verdad decimos es necesario vaciar tu mente ese es un primer nivel la mayoría de las personas piensan que la facultad mental en realidad está compuesta tu mente que tenemos varios vehículos facultades mentales facultades emocionales así que cuando juntamos los dos pensamientos y emociones generalmente creamos esas entidades o formas de pensamiento y es lo que controla a la mayoría de las personas si se desencadena algo de ir adentro de ti entonces esa ira comienza a pensar en lo que vas a hacer que vas a hacer luego te vas a vengar bienes pensamientos emociones y se convierten en una nube de personas que camina conjuntamente con esa nube así que si miras el mundo a través de esta lente si algo te hace feliz estas formas de pensamiento y formas emocionales básicamente nubla tu aura así que una forma positiva es que cuando miras al mundo a través de esto esto te está afectando para poder experimentar todo lo bueno sé que algunos de ustedes no estarán de acuerdo con esto pero escucha significa que es necesario vaciarse tanto lo positivo como lo negativo cuando yo hablo de vaciar significa que básicamente vacías todo para que quede claramente que no hay pensamientos no hay emociones porque porque estos pensamientos y emociones actúan como prismas o lentes a través de lo que miramos al mundo así que enseñanzas espirituales muy profundas y si hacemos meditaciones más profundas experimentamos el vacío y las emociones y los pensamientos vas a quedar completamente claro como cristal transparente otro nivel de verdad segundo tiene que ver con el término budista el vacío y la misma palabra dice puede ser diferente es posible que lo hayas visto en clases anteriores hablamos de la diferencia entre el vacío y la nada cuando hablamos de vacío es la vacuidad en el contexto y tiene que estar en este contexto el vacío significa que no hay nada en el mundo no hay nada en el universo nada que sea por sí mismo es puro cuando digo puro no estoy hablando de la pureza pureza moral o lo que signifique es cuando hay un componente que está alejado de todo por ejemplo tienes una casa una casa por sí sola no existe ese concepto de casa significa que está compuesta de puertas ventanas paredes estructuras y se compone de todos estos elementos más nuestra percepción se supone que esta casa es un contenedor que contiene cosas son cosas que poseemos un lugar en el que habitamos de tal manera que de forma cuando hablamos la palabra casa en sí no existen pero en la tradición budista cuando estudias el vacío miras todo el universo que es necesario vaciarlo y es decir vacío porque no contiene nada no existe nada por sí solo todos son esencialmente componentes juntos que entonces cómo lo aplicas hay una situación que te desencadena por ejemplo alguien te insulta algo no va como quieres en tu vida el proceso de practicar el vacío está bien una situación particular en tu trabajo si alguien te insulta no va como quieres la situación en el trabajo en el budismo observa y dice bien comencemos con una de las cosas que sabemos que nos salen bien alguna emoción negativa que compone ese vacío por sí mismo existe un conglomerado de todos los demás juntos que desencadena un componente es la persona que te provoca que no es tan amable que tiene una historia o tuviste una discusión antes con esta persona bien la situación que está sucediendo frente a ti es básicamente que estas dos personas chocan en su opinión y para que surja esto necesitas dos componentes porque por sí sola está vacía pero cuando no existe así que cuando estos dos componentes se unen a medida que practicas el vacío va rompiendo y desgarrando y desmantelando esos componentes que son causas y a su vez traen efectos a partir de allí la gente simplemente observa su nivel de estrés y puedes bajar ese nivel de estrés puedes observarlo porque eres capaz de salir de esa nube de ira de resentimiento y puedes tener diferentes componentes si la persona es desagradable si notas algo diferente porque esta persona puede tener pensamientos de emociones y simplemente cuando lo haces desgarrar o lo desmantelas te das cuenta de que hay cosas que puedo ajustar y cada componente evita que sucedan situaciones en el futuro esto tiene sentido por eso es que la tradición budista decimos que todo está vacío vacío porque todo es cuestión de causas y condiciones que representan o condiciones que desencadenan el presente cuando practicas la vacuidad en el concepto budista observas todo está causado por algo algo que te permite salir y al observarlo y observar tomas el control sobre cada uno de estos componentes o puedes decidir y de ahí desde allí tu mente está vacía tiene sentido esa persona menor a esto funcionó esto no funcionó ok observa tus pensamientos observa tus emociones observa y luego te vas a dar cuenta de que eres capaz de decidir y de tomar acciones para satisfacer tus necesidades o requerimientos o significa que ya solucionaste ese problema porque si te das cuenta una pieza por sí sola no funciona hay cuestiones que lo activas y si practicas el vacío observando lo tiene muchos componentes diferentes porque por sí mismo no existe es básicamente un conglomerado diferentes componentes de componentes pues observar tomas decisiones y a partir de allí puedes tomar y decir como decía nuestro maestro él dijo una vez conoces a estos grandes seres espirituales estos seres elevados miran todo y ven la fórmula matemática y yo estaba observando a mi maestro y le decía qué quiere decir máster cuando observan que suceden cosas en el universo ven que hay diferentes partes que se unen y producen algo así que esencialmente todo tiene un cierto nivel de entendimiento y de razonamiento y yo sentía y medité en esto y me di cuenta que todos estos diferentes componentes se unen y producen un determinado resultado igual cuando estás cocinando puedes tener todos los ingredientes pero si no te dan las medidas la proporción de ciertas cosas no podrás producir la comida que quieres así ocurre en todo el universo todo tiene un cálculo y esos cálculos y esos cálculos se basan en componentes así que la tradición budista cuando dices vacío el vacío no significa nada no significa nada significa el todo porque todo tiene lugar y es la proporción de todas las cosas juntas para producir algo cada pensamiento cada sentimiento cada opinión en el universo desde pensamientos emocionales con circunstancias físicas todas las situaciones todos esos componentes por eso que la tradición budista en el sutra del corazón dice que hay un vacío y todo está vacío en el sutra del corazón en la tradición budista si realmente quieres entenderlo o quieres entender el sutra del diamante el sutra del diamante se enfoca en el vacío se enfoca en el vacío el sutra del corazón explica que es el vacío el sutra del diamante te dice que hacer con ese vacío si todo está vacío no te quedes estancado no te enredes ya que todo está vacío no te quedes estancado no te enredes todo está sujeto a cambio todo está sujeto a digamos desmantelar o descomponer todos esos componentes y volverlos por separado no esperes nada no te apegas a nada si las cosas no van como quieres bien continúa las cosas no salen las cosas salen como quieren bien si las cosas no salen como quieres puedes ajustar y no hay nada que no puedes arreglar y esa es la aplicación del vacío en el sentido bien budista ahora nuevamente pasamos por dos niveles de verdad así que el tercer nivel de verdad él dice que les daría un globito bueno me imagino que la aplicación el nivel tercer nivel de verdad está vacío totalmente y al retirarte eliminas los pensamientos y emociones de tus chakras para que experimentes la nada y eso es un nivel de comprensión o un nivel de verdad y es la parte que está más conectada al budismo la palabra vacío significa que nada existe por sí solo eres capaz de desmantelar todo entiendes los componentes y sabes cómo lidiar con las partes que se van a ensamblar para crear un resultado diferente volvamos al primer nivel hablamos que estás conectado con la meditación cuando haces tu meditación tu práctica espiritual que estás haciendo estás vaciando todo por lo que el vacío conduce a la nada cuando dices vacío te conectas o te desconectas o te desenredas de esos pensamientos y emociones y escucharnos atentamente cuando dices enredo es que podemos estar enredados en emociones positivas y emociones negativas a la vez y podemos enredar pensamientos positivos y pensamientos negativos por lo que el significado más significado del vacío es el que conduce a la nada significa que incluso los pensamientos positivos tenemos que liberarlos y nos vamos a llenar de nuevas cosas es un entendimiento más profundo de la espiritualidad cada pensamiento cada emoción positiva o negativa son creaciones del alma por lo que incluso una emoción un pensamiento positivo cuando un pensamiento y una emoción se vuelve tan fuerte te controla el problema es este si el pensamiento positivo y la emoción positiva controlan tanto el alma que no es capaz de ver los pensamientos y emociones que no le sirven incluso lo positivo que se vuelve ya viejo que ya no te sirve porque ya cumplió su cometido en tu vida así que la clave es comprender cada pensamiento cada emoción y es una creación del alma así cuando puedes observar todo esto vas a obtener el vacío luego la nada la nada significa que te experimentas a ti mismo como un ser de energía pura con conciencia con nada y cuando estás en ese estado puedes observar cada pensamiento cada emoción que creaste de forma positiva o negativa y eliges esa situación y cuando terminas usaste la situación y te retiraste y eso es todo es como si estuvieras en una computadora y dices necesito escribirle a esta persona y le envías palabras de bondad pero si esta persona no se está portando tan bien le dices ok estás cometiendo un error y bueno le escribes lo que debas escribir al final le dices bueno ok si no quieres tomar acciones pues simplemente vas a salir de mi vida y hay personas que están tan apegados a la percepción de que este es un buen pensamiento o este es un mal pensamiento o puedes sentir que es un buen sentimiento cuando en realidad todos estos simplemente son datos creados por el alma porque yo el alma no soy nada no soy una cosa o objeto soy un ser espiritual de energía pura con conciencia para decidir que creo y que no creo y en el momento que entiendes esto estás en el camino hacia la paz interior que es totalmente sostenible de lo contrario simplemente te vas a sentir bien un día y mañana no porque incluso si tú estás alegre escucha atentamente estás feliz y la felicidad no se puede sostener en el tiempo o no se puede sostener como una línea recta te das cuenta que todos estos días tienen un nivel de felicidad y si todos tienen el mismo nivel de felicidad te vas a aburrir porque no hay una percepción de contraste porque te vas a dar cuenta que wow todo está bien que genial te sonríes y de repente te aburres por eso es que hay lugares del mundo donde todo lo que proporciona el gobierno educación todo lo proporciona el gobierno ¿qué hace la gente? no hay progreso la gente porque simplemente espera que todo le llegue y se los den simplemente las personas no tienen metas no hay crecimiento el crecimiento implica contraste implica cambio implica avance y este es un tema para todos los momentos de tu vida la clave es experimentar lo que eliges experimentar como dice Tony Robbins el significado que le des es algo que alguien te grita o si quieres el pensamiento que esta persona está creando dice wow que persona tan negativa simplemente me está atacando el significado que creas para eso es un pensamiento tuyo pero ¿qué pasa si vas a esta persona gritando y siendo cualquier cosa? eres negativo o estás tratando de insultar a esta persona ¿qué pasa si lo observas y dices esta persona está pasando por mucho dolor por mucho estrés mira como está hablando mírale la expresión facial hay un dolor profundo hay miedo hay miedo escúchame esta palabra y quizás puedas ayudar a esta persona pero cuando la persona tiene ojeras no duerme la persona tiene el rostro demacrado está pasando por momentos de angustia y nervios acuérdense de mí de esto porque cuando tú ves a una persona que sonríe que está experimentando la seguridad te lo está enseñando en cambio si ves a una persona que grita que insulta una persona que simplemente lo que hace es amenazarte y los ojos los tiene como gastados te vas a dar cuenta que esa persona tiene miedo profundo porque no dice la verdad te vas a acordar de mí listo quizás debamos ayudarlo bueno si la persona merece que podamos ayudarlo bien pero es una percepción y es una percepción diferente por lo que el significado que le damos esencialmente son las formas de pensamiento que creamos miren miren a su alrededor y de esta manera te vas a dar cuenta que hay personas que ni siquiera conoces o apenas conoces y empiezan a gritar tienen una cierta respuesta por lo que el significado de estas personas es que esa misma palabra esas mismas palabras emociones fueron expresadas y a esa persona le falta amor así que tu significado es decir bueno quizás es momento de darle amor a esta persona o si no tienes que aprender la lección y me pregunto si estará bien todo esto y si no me importa pues simplemente bueno que aprenda en algún momento aprenderá que necesitas tú deshacerte de esa cantidad de emociones negativas ponerte en traducción el alma mira ambos aspectos y dices si yo te digo te amo me preocupo por ti significa que tú estás dándole un significado diferente a esta persona bien así que imagínate de todas estas situaciones tenemos miles de situaciones por las que pasamos todos los días por lo que el alma está tomando toda esta información y procesándola entonces se enreda el alma está enredada y dices wow que hay de malo entender pensamientos y emociones positivas y me detengo incluso las emociones y pensamientos positivos puedo estar enredado si todos son amables contigo si piensas que la vida es así las cosas no van a funcionar de esa manera el cambio sucede cuando una persona realmente entiende o puede una persona caer en depresión los pensamientos y emociones positivas nublan su juicio o sus pensamientos negativos también pueden nublar su juicio en enseñanzas espirituales más profundo más profunda tienes que ayudar tener más energía amorosa positiva eso está bien pero también tienes que hacer que experimenten la vida de lo contrario que sucede que viven en una burbuja y cuando llega a la parte más mínima de decepción caen una depresión es así de simple la verdadera maestría es la maestría sobre tus percepciones el significado que le das a todo el significado que le damos a todo y esto muestra cuanto más control tienes en el alma yo soy el alma yo soy los pensamientos yo no soy los pensamientos no soy las emociones no soy el cuerpo y me doy cuenta que esto es sucediendo ahora cuando te vuelves totalmente vacío la inquietud de la mente solo serás testigo de todo y todo se desarrolla desde allí desde el vacío cuando calmas a esa mente cuando callas los pensamientos o las emociones no creas que le vas a decir ok no vas a sentir no esto no funciona así la clave es entender que debes salir de esos pensamientos y emociones y quedar totalmente vacío así que te vas a dar cuenta de que el amor por sí mismo no existe todas son percepciones la ira no existe son percepciones la rabia no existe son percepciones tú atacas cuál es el problema y estás apegado a la percepción y el amor realmente va a surgir el amor es una forma de energía se produce y se recibe el amor por sí solo no existe es una percepción un conglomerado de pensamientos y emociones y así hay personas que creen que constantemente el mundo les debe pero que has dado a cambio para que tú recibas eso para que recibas un amor un cariño si no lo das como quieres si no das dinero como decía máster máster decía si quieres recibir amor da amor si quieres recibir abundancia prosperidad da dinero si quieres recibir felicidad da sonrisa regala felicidad entonces todo eso tiene un conjunto de emociones que van unidas a esos a esa percepción porque por sí sola no existe disculpa si te hablo muy duro sobre esto pero quiero que ustedes que hayan estudiado comprendan a profundidad el significado todo en el universo no existe por sí solo todo lo que percibes como algo es un conglomerado de pensamientos de emociones y alguna forma de percepción el alma el yo soy es capaz de salir de todas esas percepciones o de esos significados que damos y el único momento que tienes paz interior porque la paz interior no se produce cuando las cosas que nos rodean son un vacío silencioso o cuando vacías tu mente o cuando sientes la paz interior se produce cuando los chakras se calman y están desprovistos de pensamientos emociones y percepciones tu mente se vacía por unos minutos segundos puedes experimentar la quietud y en ese silencio en la quietud solo existe tu propia conciencia es decir entonces solamente allí experimentas tu ser ese ser de energía pura y cuando te percibes a ti mismo como un ser de energía pura practicas la quietud por más tiempo y lo llamamos conexión con nuestra alma superior con nuestro yo superior y comienzas a conectarte con ese yo superior porque el yo superior por si solo no existe está conectado a otras almas superiores y está conectado a cada partícula del universo por lo que sigue expandiéndose y la forma más sencilla de explicarlo es que tenemos una forma física no es perfecta pero funciona tenemos un cubo de hielo dos cubos de hielo los separamos una vez que se derriten y el cubo de hielo se toca un poco las partes correctas se tocan ok y en algún momento cuando las partículas del agua se evaporan se convierte en vapor de agua y en gotas individuales o partículas de vapor y se fusionan con la atmósfera de la tierra ahora sabes que partícula es la de la atmósfera y algo tan individualmente cuando nos enfocamos en el cuerpo siempre habrá separación y esta separación que implica empaquetar conglomerar razas religiones culturas géneros todo y cualquier etiqueta que pongamos a eso son envoltorios que no te van a ti a identificar porque somos almas las almas nunca vas a tener una identificación como tal de un género de una raza o religión el cuerpo las emociones los pensamientos son solo los instrumentos que usamos en vez de estar separados tenemos algo conectados y mientras haces una meditación más profunda y yo te digo namasté saludo la divinidad en ti en ustedes saludo la divinidad de mí que es la misma divinidad que está dentro de ti y que es energía pura y allí sientes una conexión es una meditación aún más profunda y con todo eso cuando meditas sientes bien me parece como si estuviera flotando en el espacio no hay nada no hay nada alrededor pero siento que soy parte de esa de ese todo de ese conjunto por eso es que nos volvemos totalmente vacíos y la mente solo será testigo de todo lo que se desarrolla desde el vacío el vacío lleva a la nada y espero que esto te haya servido fue una conferencia quizás un poco larga pero vamos a hacer ahora nuestra meditación y es una enseñanza muy profunda del maestro y la forma como nos explicó como el alma y le dedicamos un poco más de tiempo por una enseñanza tan profunda para los que acaban de unirse a nosotros quiero que escuchen las clases de cómo manejar diferentes situaciones difíciles hay muchas clases en nuestro canal y si hay una situación difícil cómo la vamos a percibir cómo la desmantelamos cómo le damos forma si existe la situación negativa es solo nuestra percepción de cómo se ensamblan los componentes que una vez los desmantelas puedes cambiar los componentes puedes cambiar el mundo vamos a hacer una breve meditación bien vamos a cerrar los ojos vamos a inhalar profundamente colocas tu espalda recta el mentón ligeramente relajado lengua pegada al paladar cerramos suave gentil y amorosamente nuestros ojos tomamos una respiración inhalas profundamente y exhalas gentil y amorosamente nuevamente toma una respiración inhalas profundamente y exhalas gentil y amorosamente haciendo conciencia en el espacio que te encuentras en el lugar puedes sentir la temperatura haciéndote consciente de este espacio de este lugar vamos a inhalar profundamente y exhalar gentil y amorosamente y vamos a vamos a crear un mantra me cuido me amo me acepto me cuido me amo me acepto me cuido me amo me acepto vamos a invocar por bendiciones divinas coloca las manos en el centro del pecho en posición de namasté y haciendo conciencia en el corazón vamos a invocar al divino dios supremo universal divino padre madre divinos a todos los ancianos espirituales a todos los santos de todas las tradiciones a todos los santos ángeles arcángeles ayudantes espirituales a todos los grandes maestros en especial a mi maestro gran master choa koksui su sagrado y divino maestro maha guru y meilin a todos los budas y bodhisattvas bodhisattva kwanjim buda kwanjim buda sakiamuni gracias por sus grandes bendiciones al maestro jesús el cristo para que su amor impregne a cada alma a cada persona y cada ser que esté en esta meditación vamos a firmar la oración en el alma como nos enseñó gran master choa koksui haciendo conciencia en la corona y afirma yo soy ese yo soy no soy los pensamientos no soy la emoción yo soy el alma no soy el cuerpo tampoco yo soy ese yo soy soy un alma que está conectada que está conectada y es una con mi alma superior yo estoy conectado y soy uno con el espíritu divino en mí soy un hijo de dios soy uno con dios soy uno con todos solo hay unidad solo mantente sereno y consciente solo mantente quieto no eres el cuerpo no eres la emoción no eres los pensamientos eres un ser espiritual de amor divino inteligencia divina y poder divino eres un ser espiritual de inteligencia divina que te permite tomar el control completamente de cada pensamiento en tu mente eres un ser espiritual de amor divino que te permite controlar cada emoción cada emoción cada sentimiento eres un ser espiritual de poder divino que te permite regular cualquier movimiento o acción de tu cuerpo y cualquier pensamiento y emoción que elijas crear tú el alma eres el espíritu mismo y estás conectado y eres uno con tu alma superior estás conectado y eres uno con el espíritu divino en ti y ese espíritu divino en ti es un hijo de dios tú eres todos somos hijos de dios y estamos conectados con dios todos somos uno somos uno con dios somos uno con todo solo hay unidad mantén la quietud los ojos cerrados y la lengua al paladar visualizas el universo y todo lo que está sucediendo fuera del yo soy tú eres el centro del universo y el universo está a tu alrededor te rodean pensamientos emociones y cada pensamiento y emociones y movimientos del cuerpo físico son elegidos por ti por el alma por el yo espiritual sigue reconociendo al que mueve al que siente y al que piensa yo soy ese ese yo soy y Gracias por ver el video. 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 Lentamente regresa a tu cuerpo, toma tu tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ad manamaste. Gracias por ver el video. Y desde allí puedes donar. Gracias por ver el video. Gracias.